Muy buenos días hermanos, bienvenidos a una transmisión más para Proyecto Dominus Tecum. Estamos listos para el rezo del Ángelus y del Santo Rosario de este día, así que les invitamos a dejar todas sus intenciones en el chat en vivo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Ángel del Señor anunció a María y concibió por obra y gracia al Espíritu Santo. Ave María, gracia plena, Dominus Tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris, tu y esos. Santa María, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén. He aquí la esclava del Señor. Hágase en mí, según tu palabra. Ave María, gracia plena, Dominus Tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris, tu y esos. Santa María, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén. Y el verbo se hizo carne. Y habitué entre nosotros. Ave María, gracia plena, Dominus Tecum, benedicta tu in mulieribus, et benedictus fructus ventris, tu y esos. Santa María, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén. Ora pro nobis sancta Dei Genitrix. Udini e fichamur promisionibus Christi. Amén. Infunde, Señor, tu gracia en nuestras almas, para que los que hemos conocido por el anuncio del ángel de la encarnación de tu Hijo Jesucristo, por pasión de su cruz, seamos llevados a la gloria de la resurrección. Por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ahora damos inicio al rezo del Santo Rosario. Antes de dar inicio, les pedimos disculpas, estamos un poquito afónicos. Así que trataremos de dar lo mejor para poder completar este Santo Rosario. Así que le pediremos a San Blas que interceda por nosotros para poder finalizar el Rosario. Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios nuestro. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Pedimos por las peticiones de nuestra Santísima Madre María. Por cada una de sus peticiones, queridos hermanos, enviadas a cualquier red social en las que están ubicando los comentarios. Pedimos por más sacerdotes santos. Por más vocaciones sacerdotales y religiosas. Por la Santa Iglesia Católica, para que no prevalezca la maldad. Que abran las iglesias ya en confesiones y comunión en la boca y en rodillas. Por nuestra Santa Iglesia en Nicaragua, para que liberen al Obispo, sacerdotes, seminaristas y laicos. Por la persecución que sufre nuestra Santa Iglesia en todo el mundo, para dar fuerza a los oprimidos. Por las órdenes de religiosas y sacerdotes, que han sido clausurados injustamente, para que no hayan más órdenes clausuradas y censuradas. Por la conversión de todos los pecadores y los que no conocen a Dios con nuestra Santísima Madre. Pedimos por las almas del purgatorio. Por el alma de nuestros familiares y amigos difuntos. Por las familias, para que Dios fortalezca su unión y su estado de gracia. Por los jóvenes, para su castidad y completa conversión. Por los niños, para proteger su inocencia. Por la finalización del aborto en el mundo. Por las peticiones del Proyecto Dominus Tecum, y que salgan muchísimos más apostolados. Por las próximas peregrinaciones, para que todos conozcan el amor de nuestra Madre Santísima, y se les conceda todos sus deseos a la voluntad de nuestro Señor Jesucristo. Por todos los que han ido a Medjugorje, para que den a conocer Medjugorje a todo el mundo. Por los que desean ir, para que caiga todo obstáculo y puedan cumplir su deseo. Por los enfermos, para su pronta recuperación. Para que confortes el alma de cada uno de ellos, y les des fuerza y paciencia para seguir adelante y aceptar su purificación. Por todos los que necesitan oración y no tienen quien ore por ellos. Por la paz entre los países. Pedimos por el don del perdón y el amor al prójimo. Por el triunfo del Inmaculado Corazón de María. El corazón castísimo de San José y el corazón sacratísimo de Jesús. Dejaremos un momento de silencio, para que cada uno pida por sus intenciones. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias. 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 La sabiduría que te concedió el Hijo. Ave María, gracia plena, dominus tecum, benedicta tu en mulieribus, et benedictus fructus ventris, tu y Jesús. Santa María, Mater Dei, ora pro novis pecatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén. Por el amor que te concedió el Espíritu Santo. Ave María, gracia plena, dominus tecum, benedicta tu en mulieribus, et benedictus fructus ventris, tu y Jesús. Santa María, Mater Dei, ora pro novis pecatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén. Gloria, Patre, et Filio, et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amén. María, Madre mía, líbrame de caer en pecado mortal. En el primer misterio contemplamos la anunciación. Y habiendo entrado el ángel a donde ella estaba, le dijo, Dios te salve llena de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú entre todas las mujeres. Meditemos. El arcángel Gabriel saluda a María diciendo, Dios te salve llena de gracia, el Señor es contigo. Le comunica que has sido elegida para ser la madre del Mesías, hijo de Dios. Sed libera nos a malo. Amén. Ave María, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesús. Santa María, Mater Dei, ora pro novis pecatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén. Ave María, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesús. Santa María, Mater Dei, ora pro novis pecatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén. Ave María, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesús. Santa María, Mater Dei, ora pro novis pecatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén. Ave María, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesús. Santa María, Mater Dei, ora pro novis pecatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén. Ave María, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesús. Santa María, Mater Dei, ora pro novis pecatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén. Ave María, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesús. Santa María, Mater Dei, ora pro novis pecatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén. Ave María, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesús. Santa María, Mater Dei, ora pro novis pecatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén. Ave María, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesús. Santa María, Mater Dei, ora pro novis pecatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén. Ave María, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesús. Santa María, Mater Dei, ora pro novis pecatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén. Ave María, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Jesús. Santa María, Mater Dei, ora pro novis pecatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amén. Gloria Patri, et Filio, et Spiritus Sancto. Sicuter et in principio, et nunc et semper, et in sécula, séculorum. Amén. Omi, Jesu, dimite novis debita nostra. Liberanos av iñe inferni. Conduc in chelum omnes animas. Preserti milas, que maxime indigent misericordia tua. María, Reina de la Paz, ruega por nosotros y por el mundo entero. Mensaje del 25 de agosto del año 2015. Queridos hijos, también hoy los invito a que sean oración. Que la oración sea para ustedes las alas para el encuentro con Dios. El mundo se encuentra en un momento de prueba, porque ha olvidado y ha abandonado a Dios. Por eso, hijitos, sean aquellos que buscan y aman a Dios sobre todas las cosas. Yo estoy con ustedes y los guío hacia mi hijo, pero ustedes tienen que dar su sí en la libertad de los hijos de Dios. Intercedo por ustedes, hijitos, y los amo con un amor infinito. Gracias por haber respondido a mi llamado. En el segundo misterio, contemplamos la visitación. Isabel se sintió llena del Espíritu Santo, y exclamando en alta voz, dijo a María, Bendita tú entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre. Meditemos, el encuentro de María con su prima Santa Isabel, la cual pronunció las palabras inspiradas de bendita entre las mujeres. María abrió sus labios para alabar a Dios. Mi alma glorifica al Señor. Por ministerio de la voz de María, santificó a Juan Bautista en el seno de su madre. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. No nos dejes caer en tentación, y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, y socorra especialmente a las más necesitadas de tu misericordia. Amén. María Reina de la Paz, ruega por nosotros y por el mundo entero. Mensaje del 25 de septiembre del año 2015 Queridos hijos, también hoy oro al Espíritu Santo para que llene sus corazones con una fe firme. La oración y la fe llenarán su corazón de amor y de alegría, y ustedes serán una señal para aquellos que están lejos de Dios. Hijitos, exhórtense unos a otros a la oración con el corazón, para que la oración llene su vida, y ustedes, hijitos, cada día serán sobre todo testigos del servicio a Dios, en la adoración, y al prójimo en la necesidad. Yo estoy con ustedes e intercedo por todos ustedes. Gracias por haber respondido a mi llamado. En el tercer misterio contemplamos el nacimiento, y dio a luz a su hijo primogénito, y lo envolvió en pañales, y recostó en un pesebre, porque no hubo lugar para ellos en el mesón. Meditemos la gruta de Belén, el pobre establo y en él, reclinado al niño Dios, y a la Virgen María extasiada en afectos de humildad, adoración y amor. Amén. 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 Ave María, gracia plena, dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Amén. 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 de gracia y no son conscientes de los dones que Dios les da a través de mi presencia. Hijitos, decidanse también hoy por la santidad y tomen el ejemplo de los santos de estos tiempos y verán que la santidad es una realidad para todos ustedes. Regocíjense en el amor, hijitos, porque ustedes son únicos e insustituibles ante los ojos de Dios, porque son la alegría de Dios en este mundo. Testimonien la paz, la oración y el amor. Gracias por haber respondido a mi llamado. En el cuarto misterio contemplamos la presentación. Cumplido asimismo el tiempo de la purificación de la madre, según la ley de Moisés, llevaron al niño a Jerusalén para presentarle al Señor. Meditemos. Cristo se sometió a la ley, lo mismo su madre santísima. María y José suben al templo de Jerusalén para ofrecer a su hijo primogénito a Dios, como oblación de valor infinito, para salvar a los hombres. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados. Líbranos del fuego del infierno. Lleva al cielo a todas las almas. Y socorra especialmente a las más necesitadas de tu misericordia. Amén. María Reina de la Paz, ruega por nosotros y por el mundo entero. Mensaje del 25 de noviembre del año 2015. Queridos hijos, hoy los llamo a todos. Oren por mis intenciones. La paz está en peligro. Por lo tanto, hijitos, oren y sean portadores de paz y esperanza en este mundo sin paz, donde Satanás ataca y pone a prueba todas las formas. Hijitos, sean fuertes en la oración y valientes en la fe. Yo estoy con ustedes e intercedo ante mi Hijo Jesús por todos ustedes. Gracias por haber respondido a mi llamado. En el quinto misterio contemplamos el niño perdido y hallado en el templo. Y al cabo de tres días de haberle perdido, le hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores, a quienes escuchaba y preguntaba. Meditemos el profundo dolor de María y José al perder al niño Jesús por tres días. El inmenso gozo de haberle hallado en medio de los doctores de la ley. Sanmén. Ave María, gratia plena, dominus tecum. benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro novis pecatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus Tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro novis pecatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus Tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro novis pecatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus Tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro novis pecatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus Tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro novis pecatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus Tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro novis pecatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus Tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro novis pecatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus Tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro novis pecatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus Tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro novis pecatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ave Maria, gratia plena, Dominus Tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro novis pecatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper, et in sécula, séculorum. Amen. O mi Yesu, dimite novis debita nostra, liberanos av inge inferni, conduk in chelum omnes animas, presentimilas, quae maxime indigent misericordia tua. Maria, Reina de la Paz, ruega por nosotros y por el mundo entero. Mensaje del 25 de diciembre del año 2015 Queridos hijos, también hoy les traigo en mis brazos a mi Hijo Jesús y desde este abrazo les doy su paz y el anhelo por el cielo. Oro con ustedes por la paz y los invito a hacer paz. Los bendigo a todos con mi bendición maternal de paz. Gracias por haber respondido a mi amado. Salve Regina, Mater Misericordia, vita dulcedo et pes nostra salve. A te clamamos, exules filiebe. A te suspiramos, yementes et flentes, inac lacrimarum vale. Ella ergo, advocata nostra, y los tuos misericordios oculos, ad nos converte. Et Iesum, benedictum fructum ventris tui, nobis pos hoc exilium ostende, o clemens, o pia, o dulcis Virgo Maria. Ora pro nobis, sancta Dei genitrix. Udini e fici amor, promisionibus Christi. Amen. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, óyenos. Cristo, óyenos. Cristo, escúchanos. Cristo, escúchanos. Dios Padre Celestial, ten piedad de nosotros. Dios Hijo, Redentor del mundo, ten piedad de nosotros. Dios Espíritu Santo, ten piedad de nosotros. Trinidad Santa, un solo Dios. Ten piedad de nosotros. Santa María, ruega por nosotros. Santa Madre de Dios, ruega por nosotros. Santa Virgen de las Vírgenes, ruega por nosotros. Madre de Cristo, ruega por nosotros. Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Madre de la Divina Gracia, ruega por nosotros. Madre Purísima, ruega por nosotros. Madre Castísima, ruega por nosotros. Madre Virginal, ruega por nosotros. Madre Inmaculada, ruega por nosotros. Madre Amable, ruega por nosotros. Madre Admirable, ruega por nosotros. Madre del Buen Consejo, ruega por nosotros. Madre del Creador, ruega por nosotros. Madre del Salvador Ruega por nosotros Virgen Prudentísima Ruega por nosotros Virgen Digna de Veneración Ruega por nosotros Virgen Digna de Alabanza Ruega por nosotros Virgen Poderosa Ruega por nosotros Virgen Clemente Ruega por nosotros Virgen Fiel Ruega por nosotros Esclava del Señor Ruega por nosotros Espejo de Justicia Ruega por nosotros Trono de Sabiduría Ruega por nosotros Causa de Nuestra Alegría Ruega por nosotros Vaso Espiritual Ruega por nosotros Vaso Digno de Honor Ruega por nosotros Vaso Insigne de Devoción Ruega por nosotros Rosa Mística Ruega por nosotros Torre de David Ruega por nosotros Torre de Marfil Ruega por nosotros Casa de Oro Ruega por nosotros Arca de la Alianza Ruega por nosotros Puerta del Cielo Ruega por nosotros Estrella de la Mañana Ruega por nosotros Salud de los Enfermos Ruega por nosotros Refugio de los Pecadores Ruega por nosotros Consoladora de los Afligidos Ruega por nosotros Auxilio de los Cristianos Ruega por nosotros Reina de los Ángeles Ruega por nosotros Reina de los Patriarcas Ruega por nosotros Reina de los Profetas Ruega por nosotros Reina de los Apóstoles Ruega por nosotros Reina de los Mártires Ruega por nosotros Reina de los Confesores Ruega por nosotros Reina de las Vírgenes Ruega por nosotros Reina de todos los Santos Ruega por nosotros Ruega por nosotros Reina concebida sin mancha original Ruega por nosotros Reina asunta a los Cielos Ruega por nosotros Reina del Santísimo Rosario Ruega por nosotros Reina de la Familia Ruega por nosotros Reina de la Paz Ruega por nosotros Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo Perdónanos Señor Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo Escúchanos Señor Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo Ten piedad y misericordia de nosotros Bajo tu amparo nos acogemos Santa Madre de Dios No despreces las súplicas que te dirigimos en nuestras necesidades Antes bien Líbranos de todo peligro Oh Virgen gloriosa y bendita Ruega por nosotros Santa Madre de Dios Para que seamos dignos de alcanzar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo Amén Te pedimos Señor que nosotros tus siervos gocemos siempre de salud de alma y cuerpo y por la intercesión gloriosa de Santa María la Virgen líbranos de las tristezas de este mundo y concedernos de las alegrías del cielo Por Jesucristo nuestro Señor Amén Pedimos la intercesión de nuestros santos patronos del ejército del Santo Rosario Santa Filomena Ruega por nosotros San Pío X Ruega por nosotros San Pío de Pietrelchina Ruega por nosotros San Miguel Arcángel Lucha y ruega por nosotros Y nuestra Capitana la Santísima Virgen María Ruega por nosotros Oración por las almas del Purgatorio Padre Eterno te ofrezco la preciosísima sangre de tu divino Hijo Jesús en unión con las santas misas celebradas hoy día a través del mundo por todas las benditas ánimas del Purgatorio Amén Señor Jesucristo Hijo del Padre manda ahora tu Espíritu sobre la tierra haz que el Espíritu Santo habite en el corazón de todos los pueblos para que sean preservados de la corrupción de las calamidades y de la guerra que la Señora de todos los pueblos que un día amaría sea nuestra abogada Amén Sancte Micael Arcángel defende nos imprelio contra nequitiam et insidias diaboli esto presidium imperet ili Deus suplices de precamur tuque princeps milice celestis satana maliosque spiritus maliños quiat perditionem animarum per valantur in mundo divina virtute in infernum detrude Amén Y hemos finalizado el rezo del Santo Rosario en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo Amén Amén Muchísimas gracias hermanos por haber estado con nosotros por habernos acompañado en este Santo Rosario que la paz del Señor sea siempre con cada uno de ustedes que viva Cristo Rey y que viva nuestra Santísima Madre María que vivan Amén Amén Más Más